y por lo pronto les platico que tenemos presente un canal de baja presión en interacción con corriente de chorro. Este fenómeno está generando viento con posibles torbaneras para el día de hoy. Además, bueno, tenemos la masa de aire polar que está impulsando al frente del frío número 41 en la porción del Oroeste. Está entrando por nuestro país ese fenómeno asociado con vaguada polar. Da origen a potencial de caída de nieve o agua-nieve, principalmente en las sierras de Banda Califonia. En contraste, bueno, tenemos una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera. ¿Qué genera esto? Bueno, cielos muy despejados con escaso potencial de lluvia. Sí estamos viendo tormentas eléctricas, posibilidad de granizadas, incremento de la novosidad baja de forma importante. Ojo para toda la gente hermosa que nos sintoniza. Desde el occidente, península de Yucatán, Puebla también, Veracruz, Chiapas y Tabasco, resto del territorio vemos estas condiciones de forma aislada, ocasional, sureste, península de Yucatán, en forma de chubasco aislado, rachas de viento superando los 90 kilómetros por hora, ya les decía, con posibles tolvaneras. Esto se presenta principalmente en Chihuahua, Sonora y Baja California para el día de hoy. Sectores del loreste, parte del sureste, las rachas son entre los 40 y 50 kilómetros por hora. Hay que seguir cuidándonos mucho, tener mucha paciencia con los valores por debajo, en punta de congelación todavía. Entre los menos 5, 0 grados centígrados, esto es principalmente en la parte de las sierras de Chihuahua. Además de Durango, mesa central también, temperaturas frías, pero ya van mejorando paulatinamente porque estamos al lado de que inicie mi estación favorita, la primavera, con cielos muy despejados en gran parte del país. En contraste tenemos mucho calor, valores que estarán superando diurnos, en Jalisco, Colima, Michoacán, Ayarit, Guerrero. Arriba a los 40, 45 grados a las sombras, asesinas térmicas de muchísimo calor el día de hoy. Así es que a mantenernos bien hidratados y nos ponernos directamente a los rayos del sol. Como siempre, la recomendación, conversar y tomar muchas vitaminas para evitar las enfermedades respiratorias. Aquí en la Ciudad de México estaremos rebasando los 27, 28 grados el día de hoy, el cielo mayormente despejado, cero posibilidad de lluvia, gran estabilidad, mismas condiciones próximos tres días, un tiempo bastante estable, mínimos valores van subiendo, ya de nueva cuenta a dos dígitos entre los 9, 11, 10 grados centígrados en las mañanas de los próximos tres días. Pero las máximas, ojo, viene el contraste, llegando a 28, 29 grados. Así es que estamos esperando, probablemente se active de nueva cuenta la alerta amarilla, debido al calor intenso que vamos a estar sintiendo aquí en la ciudad y parte del estado esta mitad de semana. Después de un fin de semana fresco viene este cambio, así es que acoplarnos a lo que nos regale la madre naturaleza. Está aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo, Erick, que tengan un bendecido día y lluvia de muchas bendiciones. Saludos a todos. Y otra semana calurosa aquí en la Ciudad de México. Gracias, May.